I-TEN Toyota quiere que vengas a un emocionante paseo. Maneja el nuevo Camry LE 2019 por solo 209 dólares al mes más impuestos. O la nueva Tacoma SR5 2019 por solo 212 al mes más impuestos. Estas grandes ofertas terminan el 4 de febrero. ¡Apresúrate! Comienza el 2019 en un auto o camioneta 2019 de I-TEN Toyota. Obtén aprobación express en línea en itentoyota.com Diga sí a express. ¡Gracias!